Ya no lloro por ti Ya no sufro más Por ti Ya no espero nada de ti No quiero a mami que yo sin ti soy feliz Nunca Contigo y sin ti Aprendí a vivir Mejor que esté bien lejos de mí Nunca sentíte lo que sentí por ti Hay canción que tú le llamas al mar Fue una ilusión Nunca fue pasión Aborzando por amor No, no, baby Ya no lloro por ti Ya no sufro más por ti Ya no espero nada de ti Pa start Mi mamí que yo sin ti soy feliz Contigo y sin ti y sin amor Donde quiere que yo pise, yo sigo brillando en mi amor Falta de uno, ahora tengo dos Por eso que ninguno a mí me toca la campana Contigo yo aprendí que mira lo que hiciste Ya yo no vuelvo a traerlo A eso que tú le llamas a mal A eso que tú le llamas a mal Fue una ilusión Nunca fue pasión Aparechando por amor Uh, baby No, 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 no Yeah Oh, God Yeah Ya no lloro por ti Oh, God Ya no sufro más Por ti Ya no espero nada de ti Oh, God No, 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 no. Gracias.